Bueno, nosotros estamos atendiendo a partir de las 8 de la mañana, en horario corrido, hasta las 17 horas. El ingreso hacia la institución se atiende desde un cierto límite, una sola persona entra, manteniendo siempre la distancia de dos metros. Siempre con el barbijo, bueno, y se lo rocía con alcohol, tiene los trapos con lavandina en las entradas también, así que nosotros atendemos con barbijo y mascarilla. Todos los chicos están también en la parte de la panificación, los mismos, los chicos están destruidos, dos grupos por cocina y otros dos en el otro salón donde tienen otro horno donde están panificando también. Exactamente, hemos tenido mucha demanda de mucha gente, los teléfonos no paraban de sonar de la institución, como el de la presidenta, todos los chicos pidiendo mercadería, que buscan y buscan y no encuentran. No solamente porque no hay en otro lado, en otro lado hay, pero no es la misma que dice que a ellos le gusta panificado, fresquito, y como todos los días se está elaborando aquí, no se va, tanto el pan, las galletas, las facturas, todo eso que necesita para desayunar, todas las mañanas hay fresco. Y la gente en sí busca para satisfacer sus necesidades, algo fresco y económico también al mismo tiempo. Sí, sí, exactamente. Hay muchas góndolas vacías donde no hay productos para telíacos, en el cual nosotros siempre, bueno, hablamos nuestros proveedores que siempre nos tienen, y bueno, tenemos siempre en esto nosotros lo que es el asunto de las féculas, de lo que más se está hoy necesitando, la materia prima. Pero hace van, gracias a Dios, cuenta con un stock necesario para seguir panificando y que cada telíaco que se llegue a la institución pueda tener todo lo que desea consumir. Bien, Cintia, este horario que me mencionabas es para todas las semanas. Sí, es de lunes a viernes, desde las 8 de las mañanas que estamos, hasta las 17 horas. En horarios corridos siempre se van cambiando los turnos, los chicos, los colaboradores que vienen, ya vienen a la mañana, al mediodía viene otra gente y a partir de las 2 de la tarde otra persona a seguir elaborando. Bien, bueno, entonces... Para que el celíaco tenga el producto fresco siempre. Perfecto. Y los sábados de 9 a 13 horas también.